Bueno, acá estamos nuevamente, Bandita, ¿cómo están? Vamos a hacer un resumen rápidamente de algunas noticias que tengo para comentarles de algunas novedades que vienen ocurriendo en estos últimos días que seguramente aquellos que me siguen por Instagram ya las deben haber leído pero nada, quiero trasladarlas en un video muy resumido, muy rápido aquí también en YouTube, que lo tengo un poquitito descuidado Arranquemos después la intro Bueno, en primer lugar tenemos una muy triste noticia todos saben que se está llevando adelante el Dakar esa competencia que a mí tanto me gusta que sé que tiene muchísimos fanáticos alrededor del mundo y acá en Argentina muchísimos hay muchos especialistas que están cubriendo esta hermosísima carrera bueno, ha fallecido Carles Carles, ese piloto español que todos conocimos a través de la cuenta, el usuario el canal de YouTube Twin Trail el socio de Isaac Feliú esa pareja que la verdad que nos hizo por lo menos a mí me entretuvo muchísimo en pandemia y post pandemia también porque crecieron muchísimo ellos a nivel canal a nivel empresa, un emprendimiento muy muy interesante bueno, Isaac tuvo la muy mala fortuna ellos arrancaron corriendo el Dakar como un equipo de tres Isaac, que digamos es la cabeza de este grupo, de este proyecto Isaac se sintió muy feo en el debut que todos tuvieron en el Dakar estuvo realmente a punto de partir y bueno, nada, la vida le dio una segunda oportunidad le prometió a su familia que no iba a volver a competir por lo menos eso es lo que ha dicho a los pocos días de haber, digamos, vuelto en sí haber recuperado la conciencia bueno, obviamente siempre las ruedas tiran la pasión tira y ha tomado la decisión de volver a correr pero lamentablemente esta vez su amigo, su socio no corrió la misma suerte que él se accidentó al final de la etapa número 2 en el Dakar y después de muchos días de estar peleando de estar en coma inducido de haber sido trasladado a España para poder, digamos, obtener una una atención quizás un poco más específica de lo que estaba sufriendo bueno, su cuerpo no resistió las heridas y terminó falleciendo la verdad que, nada, es muy triste es muy triste porque se va alguien que, nada que nos ha entretenido muchísimo a través de YouTube que ha demostrado ser un ferviente fanático de las motos una persona muy relacionada a lo que tiene que ver con todo lo que es sistemas si mal no recuerdo es ingeniero en informática pero que terminó, digamos, trabajando como instructor de BMW de Motos Trail y armó este espectacular proyecto con Isaac Filiu que se llama Twin Trail aquellos que no lo conozcan yo entiendo que todo el mundo realmente, el mundo de las dos ruedas o por lo menos una gran mayoría los que le gustan las motos de aventura conoce este canal así que aquellos que no lo conozcan los invito a que lo sigan se los dejo por acá abajo para que se sumen y nada, le brinden su apoyo miren los videos y miren cosas y test de motos de estos muchachos que la verdad que saben mucho y bueno una muy, muy lamentable noticia arranquemos con una noticia que es lo que marca que viene pasando en el mercado y no hay mucha información pero sí sabemos hacia dónde va CFMoto CFMoto tomó esos dos motores o el motor 790 de KTM que se lo puso a una Naked a la 800 NK y tomó un proyecto que todos pensamos que iba a ser de KTM como el motor 450 que iba a terminar siendo el 490 o la Adventure 490 bicilíndrica que todo el mundo quería bueno, que abandonó KTM y realmente todavía no entiendo por qué quizás alguien lo pueda explicar abajo o tenga información de por qué KTM le dejó servida la bandeja a CFMoto para adueñarse de ese segmento de esa cilindrada de poder sacar esas motos o por lo menos modelos con ese motor 450 increíble bueno, ahora está haciendo algo que CFMoto de KTM tampoco hizo todo el mundo digamos quería que KTM saque por ejemplo una RC más grande una RC con el motor por ejemplo la Adventure un 790 por qué no de la 890 bueno eso no ha ocurrido pero sí va a ocurrir de la mano de CFMoto con la que sería la 800SR la hermana mayor de la 450SR que se acaba de presentar en nuestro país esa moto se ha visto ya ahí probándose en algunos circuitos así que nos va a marcar la pauta de que en algún momento CFMoto nos va a presentar una bestialidad de aproximadamente 100 caballitos bicilíndrica con un impresionante par motor para que podamos disfrutar o sea la gran mayoría de las marcas transforman en una moto deportiva lo que es una Naked exitosa antes era al revés antes las motos Naked eran motos derivadas de motos deportivas exitosas en este caso varias marcas han hecho todo lo opuesto han sacado la deportiva derivada de una Naked exitosa en este caso la 800NK le ha dado muy buenos números de ventas y ha tenido excelentes comentarios a nivel mundial o por lo menos donde se ha podido probar y vender esa unidad por ende se va a estar incorporando seguramente en un corto plazo la 800SR una moto que va a ser seguramente si viene siendo como todos los modelos que está sacando CFMoto va a ser una delicia bueno la otra novedad que viene que realmente me parece fantástica es la actualización de dos modelos de Uxvarna que han sido muy muy exitosos en lo que es baja y media cilindrada fue una moto que al principio costó un poco incorporar y después de a poquito se fue ganando el corazón de los argentinos la verdad que es un diseño bastante rompedor si lo queremos llamar de alguna manera y estamos hablando de la Uxvarna Svartpilen y Bitpilen esos dos modelos sufren para el 2024 una actualización bastante interesante que quizás radicaliza un poco el diseño de estas dos motos siempre fueron motos que se caracterizaron por tener un diseño muy exquisito con muchas curvas bien para diferenciarse de la competencia bueno estas dos motos no solamente sufren una actualización de diseño bastante marcada y bastante visible sino que también incorporan un nuevo motor mejora de chasis y mejora de equipamiento dejamos esa pantallita pedorra perdón pedorra que la verdad que necesitabas anteojos para poder ver la información que tenías ahí en un ángulo medio nada muy lindo en estilo pero a veces el estilo no va de la mano de la comodidad y ahí incorporan ahora una pantalla TFT color de 5 pulgadas más plana más grande más agradable esta moto incorpora el nuevo motor que va a traer también después las hermanas mellizas de la marca KTM como la Duke y la Adventure este motor crece en cubicaje a 399 centímetros cúbicos crece a peritas a 45 caballos y crece también a 39 newtons metros de torque va a continuar teniendo suspensión regulable va a continuar teniendo esta posibilidad de tener mapeos que esto también está muy muy bueno esto está asociado a un acelerado electrónico cambian todos los comandos mucho más modernos con las flechitas digamos es algo de lo que tenía la 390 Adventure por ejemplo pero mejorado más lindo más lindo a la vista más lindo al tacto más moderno va a tener este bueno también toda la iluminación full LED ABS de curva control de tracción etcétera 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 así que nada aplaudo por esta actualización de los dos modelos que han sido bastante exitosos principalmente en el viejo continente y que acá también han sido bastante aceptados en marzo se estarían vendiendo las las primeras unidades en Europa todavía todavía no se sabe cuándo estarían llegando a nuestro país es fija que van a llegar bueno rápidamente vengo a comentarles también las novedades de Royal Enfield si hay una novedad que no es novedad que es la nueva Himalaya en 450 que si bien todavía no terminó de lanzarse en todo el mundo o sea no todos los países la tienen ya disponible nosotros somos uno y es una moto que realmente está siendo muy esperada muy esperada por muchas personas porque consideran que esa Himalayan viene a tapar esos agujeritos o esas debilidades que tenía la Himalayan de primera generación con un motor más antiguo con menos prestaciones etcétera 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 yo soy una de esas personas que piensa de esa manera pienso que realmente la Himalayan fue una moto muy exitosa fue una moto que pegó muy bien en la gente por la mística por todo ese marketing que le metieron encima a la moto pero se quedaba flaca en un montón de cosas o sea hay muchos que cuando subí el video a Instagram que se los dejo por acá para aquellos que no me sigan empezó un debate porque yo subí un video de la máxima velocidad o de la aceleración de la nueva Himalaya y todos me decían no se mide todo por velocidad no, no claramente no se mide todo por velocidad y es una obviedad que no se mide todo por velocidad lo que pasa es que la velocidad a vos lo que te va a marcar o que te va a dejar interpretar es que si una moto está llegando a 170 175 de tablero 177 de tablero o lo que sea te está indicando de que es una moto que a 120 va tranquila ¿sí? y encima te permite un resto más que importante para escapar de alguna situación de peligro hacer un sobrepaso etcétera etcétera buenísimo viajar a baja velocidad sí está genial porque vas disfrutando del paisaje porque vas disfrutando de las cosas porque obviamente es lindo ¿sí? lo que pasa es que hay momentos en los cuales vos no podés ir a una velocidad muy baja porque también termina siendo riesgoso para vos o sea la verdad que te pase un camión echándote un filito y qué sé yo es un tema ¿no? algo ahí saltarán y dirán no un camión no puede ir a 115 bueno hay mucha gente que la verdad que no agarra la ruta hay camiones que van a 110 115 120 y a veces los camiones sin carga van a más de esa velocidad incluso un auto incluso una camioneta o sea que te pasen ¿no? a ciertas velocidades vos todo cargado es peligroso entonces esta moto viene a rellenar esas cosas viene a rellenar digamos el punto que tenía flaquito la Himalayan de primera generación dándole no solamente mejor respuesta al motor con un motor que es el primero de la historia de Himalayan la primera es que la gente de Royal Enfield tiene un Liquid Cooling un LC porque siempre los motores históricamente fueron refrigerados por aire esta vez es el primer motor refrigerado por líquido es una moto que tiene muy buena performance en ruta y también es una moto que fue mejorada para el off-road ¿sí? bueno ¿qué hizo o qué está haciendo o qué está estudiando Royal Enfield entendiendo que KTM está también ahí viendo de sacar una 390 más R con mejor despeje mejores suspensiones etcétera 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 bueno la idea es que saquen de acá a dos años una RAID una Himalayan RAID como se conocería que se podría llegar a llamar que sería una Himalayan que tendría exactamente la misma mecánica la misma performance pero con suspensiones de mucho más recorrido que permitiría que la moto tenga otro tipo de comportamiento off-road o sea una moto una Himalayan R sería ¿sí? así que está bueno porque aquellos que le gusta realmente ir un poquitito más picante en la tierra van a tener variantes ¿no? quizás con la Himalayan nueva estén satisfechos o quizás si quieren algo más van a tener de acá a un par de años una Himalayan más saladita así que esa es la primera novedad de Royal Enfield bueno la otra novedad de Royal Enfield es la nueva versión que tendríamos ¿saben? hace muy poquitito se lanzó en nuestro país la Super Meteor 650 la verdad que es una moto que estéticamente es muy particular ¿no? es bien para un nicho quizás me hubiera gustado un diseño un poco distinto un diseño un poco más agresivo la verdad que la moto es muy bonita en algunos lugares frontal quizás algún lateral no me gusta en absoluto el diseño de la cola de esa moto en absoluto podrían haber hecho algo un poco más radical pero bueno nada era una moto que se buscaba por aquellos fanáticos de ese estilo de moto no tenías oferta no tenías esas motos siempre se estuvieron vendiendo en nuestro mercado en muy baja cilindrada en calidades tirando quizás un poco más a bajas y ahora digamos Royal Enfield pegó fuerte con una moto con el motor ya ultra conocido de la Interceptor de la Continental GT motor divino con un sonido espectacular y salieron al mercado con la Super Meteor 650 como es de costumbre ya en varias marcas y en Royal Enfield también aprovechan un motor y se lo ponen a 255 modelos distintos que me parece lógico a utilizar esas plataformas para ir variando un poco y para tratar de captar a la mayor cantidad de clientes posible se va a venir dentro de muy poco un modelo que se llama el Shotgun Shotgun 650 que es una moto quizás más apuntando a a una Super Meteor pero con un corte más más agresivo más deportivo no llega a ser un estilo bober porque la realidad es que no tenés ni los pies adelantados pero bueno tiene por ejemplo un mono asiento es un modelo también bastante particular pero que va al cambiar la ciclística quizás sea hasta incluso un poco más ágil en el tráfico que la Super Meteor 650 así que nada la vamos a esperar con los brazos abiertos y claramente como es costumbre de Royal Enfield va a venir a un precio muy muy competitivo y que también a las personas quizás las tiente a tener ese estilo de moto para el día a día así que nada me parece que está buenísimo mientras más modelos más variantes nada más opciones tenemos para elegir vamos a hacer estoy armando acá en la pared después les voy a mostrar nada un pequeño mural con todas las las marcas de moto que he tenido en esta cantidad de años que estoy disfrutando de las dos ruedas acá por ejemplo armé esto hice esto con la impresora ahora que quedó bastante bastante bueno y nada cuando lo tenga terminado se los voy a se los voy a mostrar y vamos a tratar de plasmar ahí absolutamente todas las marcas de las motos que hemos tenido para terminar y hablando sobre el tema de la seguridad me comparten muchísimo por instagram muchas situaciones de robo de motos principalmente motos estacionadas que es digamos lo que sería lo más óptimo en situaciones porque claramente no hay una situación de riesgo más que una situación de pérdida material y hay una coincidencia en todos esos casos cuál es la coincidencia de esos casos es que ninguna de las motos está atada muchachos esto se los digo yo ya lo he repetido en las redes sociales en instagram etcétera etcétera lo he dicho en varias oportunidades aunque te bajes al supermercado a comprar una botella de coca cola ata a la moto si hay demostraciones de que te roban una moto en exactamente 10 segundos si utilizan un tirafondo con un martillo o una piedra el tirafondo perfora en el tambor y con una llave si giran el tirafondo y sueltan el traba volante y automáticamente la ponen en contacto entonces les pido por favor encarecidamente no se la hagan tan fácil no se la hagan fácil aten las motos un trabadisco no es caro de comprar se pone en exactamente 2 segundos se saca en 3 segundos y te podes realmente ahorrar un problema y aparte que otra cosa que te puede llegar a pasar es que te rompan el tambor que la moto no se la puedan llevar por alguna situación o porque no lograron ponerla en contacto como he conocido un montón de casos y que pasa te quedas con la moto inutilizable no la vas a poder poner en marcha porque te rompieron todo el apartado electrónico del tambor vas a tener que llamar a la grúa te vas a ir una fortuna y si conseguís los repuestos así que ya con el trabadisco no te lo van a romper el tambor porque no se la van a poder llevar entonces te ahorras ese paso de disgusto aten las motos se lo pido por favor eso es todo un resumen así muy rapidito de las cositas más importantes que pude separar para ustedes en esta semana y la semana que viene seguramente levantaremos otro video con algunas cositas que vayamos detectando que están buenas para informarles les mando un fuerte abrazo nos vemos prontito como digo siempre en otro video